¿Aló? Sí, ¿eres tú? ¿Aló? ¿Hola? ¿Me escuchas? Hola, papá, ¿cómo estás? Estás en speaker. Te pusimos en el speaker... Ah, qué bien. Hola. Hola, Lee, ¿cómo estás? Todo bien, mamá. Bueno, sabemos que estás en Lima y que siempre estás ocupado. Solo queríamos saludarte. No, no, espera, espera, no cortes. Les tengo una noticia. ¿Qué ha pasado, hijo? Tu papá quiere saber qué ha pasado, Lee. Y me dieron el papel protagónico en un súper comercial. Un comercial con una súper modelo. Ay, esto es maravilloso. Mi hijo saldrá en un comercial con una súper modelo. Sí, pero hay un pequeño detalle. ¿Qué pasa, hijo? Bueno, en el comercial tengo que salir desnudo. ¿Cómo que desnudo? Desnudo. Desnudo, mamá. Como me trajiste al mundo. ¿Qué? ¿Sin nada que te tape? Sin nada. Y en realidad bailo desnudo. Oh, por Dios, me voy a desmayar. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Mi hijo bailando desnudo en televisión? Papá, el baile es con una súper modelo. No digas más, vas a enfermar a tu madre. Pero papá, no voy a salir solo. Va a haber como otros 30 tipos más bailando y todos estamos desnudos. ¿Pero quién quiere verte desnudo? Mamá, yo sé lo que hago. Sí, seguro. Escucha, vamos a visitarte el jueves. Por favor, no vayas a quitarte la ropa hasta que tu madre y yo estemos allí.